Y en la mañana del día de hoy nos acompaña el doctor José González Zamora. Él es médico infectólogo y es subdirector de la clínica de residencia de la Universidad de Miami. Es un placer estar con nosotros, doctor. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estamos sumamente agradecidos, doctor, cada vez que usted viene a nuestros programas. Nosotros, como periodistas serios, a pesar de que tenemos sentido del humor, estamos muy al tanto de la medicina, los tratamientos que están disponibles para los pacientes de esta terrible enfermedad. Yo estuve leyendo, consultando fuentes que me dan confianza, de la clínica Mayo, etcétera, etcétera. Y me preocupan los efectos secundarios dañinos de algunos de los medicamentos que está recibiendo el presidente. La dexo, me cuesta trabajo pronunciar, yo el idioma mío casi materno es el inglés y me cuesta trabajo pronunciar ciertas palabras en español. La dexa, usted ve la pronuncia, doctor. Dexa metasona. Dexa metasona. Exacto. Bueno, entonces leí, doctor, leí que puede causar agitación, depresión, ansiedad. Leí lo que dijo el doctor Luis Kaplan, que es presidente de la Sociedad de Cuidado Intensivo, Medicina de Cuidado Intensivo. Y dice que algunos pacientes evidencian síntomas psiquiátricos después de hacer tratado con esteroides, incluye la euforia, la inestabilidad de estado de ánimo, la furia o la ira y psicosis. Leí otro artículo, ustedes me perdonan, queridos radioscuchos, le doy la fuente para que sepan que yo no consulto videos de 15 segundos de sospechosos origen ni websites inventados por los rusos. Leí lo que escribió el señor Michael Cerullo, el doctor, que es un psiquiatra en una revista que se llama... Sí, en realidad la dexametasona es uno de los medicamentos que pertenecen a las clases de los corticoides. Y esta familia de medicamentos tiene efectos adversos potenciales, y me refiero con eso a que podrían o no pasar en el tratamiento con este tipo de medicamentos. Y claro, constituyen los efectos adversos mencionados, incluye también elevación de la azúcar sanguínea, de la glucosa, podría también incrementar la presión arterial, también podría predisponer a la persona a otras infecciones bacterianas. Pero hay que tener en cuenta que la dosis que utilizamos para tratar coronavirus es una dosis no muy alta. Se recomienda dexametasona de 6 miligramos y por un máximo de 10 días. Si la persona se recupera pronto de esta falta de aire o de esta desaturación de oxígeno, incluso la dexametasona se podría dar por un tiempo mucho más corto. Así que considerando todos estos factores, existe la posibilidad de efectos adversos potenciales, pero no es muy alta como se cree. Gracias, doctor. Bueno, gracias, doctor. ¿Y en qué casos se utiliza? ¿Cuáles son los efectos que causan? Porque se tienen que utilizar en pacientes graves, más allá de lo que lo vimos bien al presidente en las últimas comparecencias, inclusive en el día de ayer. ¿Cuáles son los efectos que causa y la combinación con otros tratamientos, el riesgo que pudiera implicar? Sí, en realidad la dexametasona se emplea cuando una persona en el contexto de coronavirus está teniendo una saturación baja de oxígeno, está desaturando. Cuando existe falta de aire, en ese momento se tendría que usar la dexametasona. Y esto ocurre principalmente o usualmente en la segunda semana de la enfermedad. Es ahí donde un porcentaje pequeño de personas podrían progresar y desarrollar esta insuficiencia respiratoria. Es ahí donde se empieza el tratamiento con corticoides. Yo le quiero hacer otra pregunta, doctor. ¿Cuál es la responsabilidad de un médico de mantener en secreto el tratamiento, la condición física, la enfermedad de un paciente, si el paciente no quiere que se comparta esa enfermedad? Sí, en realidad es un tema de confidencialidad que se tiene que guardar entre el paciente y su médico. Y el paciente tiene todo el derecho de tener esta información reservada lo más que se pueda. Claro que este es tal vez un evento especial, ya que se trata del presidente de los Estados Unidos, lo cual es de interés público. Así que tal vez en este sentido haya un poco de controversia en cuanto se debe explicar a la población en general. Doctor, usted decía, este tipo de tratamiento se da comúnmente en la segunda semana, pero nosotros nos enteramos que el presidente tenía COVID el viernes en la madrugada. Es cierto que las personas que estuvieron el fin de semana del 26 de septiembre se contagiaron ocho, por lo menos en esa reunión, pudiera indicar que desde allí había casos positivos o que el presidente era positivo. Digo, ¿se puede saber con exactitud desde cuándo el presidente tenía COVID basado en los tratamientos y lo que hemos escuchado durante este fin de semana de la falta de oxígeno? En realidad se podría hipotetizar alguna, de repente, la duración de los síntomas, pero todos serían conjeturas. Sabemos nosotros que en teoría para que una persona llegue a utilizar corticoides cuando está desaturando, esto se produce más o menos al séptimo, al décimo día de la enfermedad. Así que si consideramos este factor, probablemente el presidente o cualquier otra persona que ha necesitado corticoides por lo menos tenga siete días de enfermedad. Así que tal vez, si hacemos los cálculos, podríamos hablar del lunes o el domingo pasado. Pero claro, estas son solamente conjeturas y no podríamos determinar exactamente. Y conjeturas hacen mucho, doctor, y por eso traemos a nuestro programa a médicos del prestigio merecido que goza usted. Porque yo conozco mucha gente, algunos favorecen al presidente Trump, otros se oponen y hacen diagnósticos sin conocimientos médicos y larga distancia. Pero de todas maneras le pregunto, ¿usted vio algo, si es que pudo ver al presidente cuando salió del hospital, cuando subió por las escaleras de la parte residencial de la Casa Blanca, cuando se quitó la mascarilla, ¿vio algo que le indique cuál es el estado de salud del presidente? Yo creo que considerando lo que pasó el presidente, me refiero a que hubo, se describió que hubo una saturación baja de oxígeno en algún momento. Me parece que el sábado o el viernes se reportó esta baja de la saturación y es por eso que se eliminó corticoides. Considerando este factor, yo creo que el presidente se está recuperando de manera correcta. Hay que recordar que la recuperación del coronavirus no es inmediata. Es una enfermedad viral, sí, que bueno, que como toda enfermedad viral, el virus se va a eliminar poco a poco, pero los síntomas en promedio van a durar 10 a 14 días dependiendo de la persona que los desarrolle. Así que yo creo, viendo las imágenes, que el presidente se encuentra en el camino correcto y posiblemente podemos esperar una recuperación total en los próximos días. Y que además tiene que ver con los cuidados, ¿no? Después, una vez que salen, o sea, tenemos conocidos que han pasado por el coronavirus y que dicen, me recuperé rápido, no tuve efectos fuertes más que una gripe. Tenemos otros casos que conocemos que dicen, es que después de un mes todavía me sigue faltando el aire. Se puede determinar si por edad, por condición médica, los efectos del coronavirus después de que comienzan los exámenes a dar negativos pueden continuar y hay que mantener algún tipo de tratamiento adicional. Bueno, sí, en realidad se han descrito muchos síntomas que persisten a pesar de que la persona ya ha cursado con dos semanas de enfermedad. Y esto, como lo comentamos en alguna vez, está documentado en estudios que vienen probablemente de los principales provenientes de Italia, de Europa, en los cuales nos dicen que las personas, incluso con síntomas leves, pueden tener persistencia de los síntomas uno a dos meses de iniciada la enfermedad. Y estos síntomas principalmente son dolores articulares, dolores musculares, alguna febrícula y tos. Y estos síntomas poco a poco se tienen que ir resolviendo en el transcurso de la infección. Pero también existen otros eventos que podrían complicar a un paciente con coronavirus. Se han descrito también eventos trombóticos que ocurren en una etapa tardía de la infección. Me refiero a formación de coágulos, coágulos en los pulmones o en otras partes del cuerpo. Eso también hay que ser muy vigilante, sobre todo en el presidente, ya que cuenta con factores de riesgo que lo ponen como una persona, como un paciente, que podría complicarse en algún momento. Doctor, yo creo que no podemos dejar de hacer énfasis en la mascarilla. Desafortunadamente, mucha gente se guía, por lo que digan algunos políticos. Algunos usan la mascarilla porque la usa el vicepresidente Biden, otros se la quitan porque creen que... Vieron al presidente que se la quitó. Yo lo veo como una decisión personal que se debe consultar con un médico. Lo vuelvo a consultar a usted. Me disculpo por haberle hecho esta pregunta cada vez que viene a nuestro programa. Y le adelanto que le agradezco mucho su paciencia en estar escuchando siempre la pregunta. ¿Usamos o no usamos la mascarilla? ¿Dónde usamos la mascarilla? ¿Cuándo? ¿En qué lugares? ¿En qué circunstancias? Sí, yo creo, y no solamente mi opinión personal, sino la opinión de la comunidad científica, que la mascarilla está recomendada en todo momento. Debería ser una prenda que nosotros utilizamos en todas circunstancias. Sabemos que al momento los casos de coronavirus, sobre todo en el estado de Florida, están disminuyendo. Tenemos una tasa de positividad de menos del 5% y eso puede hacernos sentir tal vez un poco más seguros. Pero no hay que olvidar que al momento la situación está controlada. Pero si no utilizamos la mascarilla, no practicamos el distanciamiento físico, no nos lavamos las manos de forma constante, estos números pueden incrementarse significativamente en cualquier momento. Y tal vez experimentar lo que está pasando en otros países, como por ejemplo España o Francia, que están cursando con una segunda ola de contagios. Así que hay que tener muy en cuenta esto. Y tal vez podría decir también, mencionar, que bueno, este evento desafortunado del presidente, lamentablemente, bueno, se ha contagiado de coronavirus, posiblemente por no utilizar la mascarilla. Pero yo creo que esto debería dejarnos un mensaje, una enseñanza a la comunidad, a toda la población, de que tenemos que usar la mascarilla. Y si no lo hacemos, tenemos el riesgo de contagiarnos y de complicarnos por la enfermedad. Sí, y dependiendo, ¿no?, cómo se le da el mensaje. Ese se supone que tiene que ser el mensaje, doctor, pero no es lo que vimos, diciendo, no hay que tenerle miedo al coronavirus, ve que se puede salir. Bueno, se murieron más de 200.000 personas. Hoy, justamente, la Organización Mundial de la Salud daba a conocer el 10% de la población mundial que se contagió del coronavirus, es un virus altamente contagioso. Una de las cosas que preocupa, ¿no?, en el ir y venir del CDC, de si se contagia por el aire, si no se contagia por el aire. Ayer volvieron a ratificarlo de que sí se puede contagiar por el aire. Cuando vemos la cantidad de personas que se contagiaron en este evento en la Casa Blanca, el 26 de septiembre estaban al aire libre, tenían cierta distancia, ocho personas, y cuando vemos el mapa, estaban relativamente cerca, pero manteniendo la distancia. Doctor, ¿no garantiza que estemos al aire libre en no contagiarnos si no estamos usando las mascarillas? Entonces, sí, en realidad esto se maneja con un riesgo de contagio por cada actividad que realicemos. En un espacio cerrado, se favorece la transmisión por aerosolización, y a esto se refiere un contagio de repente por estas microbotas que permanecen en el aire mucho más tiempo, incluso más allá de las dos horas, y que pueden viajar a una distancia más larga. Es por eso que los espacios cerrados no se recomiendan, porque favorecen la transmisión de coronavirus mediante esta vía que es aerosolización. Ahora, si estamos en un espacio libre, el riesgo de contagio es mucho menor, pero claro está, hay que utilizar de todas maneras la mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado constante de manos. Si no lo hiciéramos, así sea un espacio abierto, existe el riesgo de contagio. Doctor, le agradecemos enormemente su paciencia, que disponga, lo que estamos seguros, que es un itinerario diario suyo muy, muy, muy agitado, que siempre disponga de tiempo para conversar con nosotros, y ustedes lo escucharon, el doctor José González Zamora, médico infectólogo, subdirector de la clínica de residencias, de la prestigiosa Universidad de Miami-U.M., voten por quien quiera, enfurézcanse con cualquiera de los dos candidatos, pero escuchen a los médicos, y acaban de escuchar a un médico excelente, de prestigio, entre la comunidad médica del sur de Florida. Gracias, doctor. Espero que haya sido un gusto participar en tu programa. Hasta pronto. Hasta pronto. Vamos a una pequeña pausa, Ricky, ya regresamos con mucha más información. Esto es Panorama Nacional.